Tres Hola Montonete Yo voy a seguir a Javi ahora Se ha quedado ¿Como estás ahí? ¿Quién? Vale pues nada....eh... Vamos para allá Espera Tienes que coger tú la Javi, es que es para que se vayan soltando, pero bueno. Ya, pero tú coge que yo se vayan soltando, aprendiendo detrás, señor. No, es el que se ha atascado. Espera Javi, espera. Espera Javi. Hostia, ¿cómo se le ha quedado el coche? Espera, 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 ni te había visto. No, te voy a poner un toque, esperate. Tú no tienes bloqueo, ¿no? ¡Bala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! Bueno, intenta ver si lo subes ahora ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡No paréis!